Sí, sí, estamos iniciando un nuevo convenio destinado a la finalización del secundario. Estaríamos hablando de un primer grupo que haría el primer nivel de 40 personas y luego hasta 55 que harían el segundo y tercer nivel, se sumarían para hacer el segundo y tercer nivel. La verdad que es una iniciativa muy interesante porque permite la finalización del secundario con un plan que se adecua a las posibilidades de horarios, a las posibilidades de estudios que ya han cursado con anterioridad, es un plan que atiende a las particularidades de quien desea terminar el secundario. Bien, en este caso está destinado a personal de la legislatura o se amplía, ¿a quién va destinado? Sí, está destinado a personal de la legislatura y la verdad que el número nos llamó la atención porque es un número muy importante de personas y sabemos que este plan posibilita que a veces miembros de la misma familia transiten juntos la educación secundaria y luego finalicen juntos y obtengan su título secundario, capaz que madres e hijos, padres e hijos, hermanos, juntos, que no han podido en su momento y esto les da la posibilidad de finalización. Bien, ¿y arranca ya en los próximos días? Sí, sí, tenemos idea de que arranca el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.